La globalización es un proceso que tiende a la integración mundial, eliminando barreras y fortaleciendo la comunicación entre las naciones. No solamente se trata de lo económico, sino que también abarca muchos aspectos como el político, económico y social. Sin embargo, no nos damos cuenta de que todos los días vivimos la globalización, ya que tiene un gran impacto en nuestras ideas y costumbres. Por eso, en este video se mostrará cómo mi compañera Carla Franco y la mayoría de nosotros vivimos este fenómeno a diario. ¡Suscríbete al canal! 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 La globalización ha existido desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, desde que Cristóbal Colón llegó a América, había globalización porque llegó a otro país donde ya había habitantes y llegó a implementar las nuevas costumbres. Asimismo, antes de que se implementara la globalización económica, las personas no tenían muchas opciones para elegir de un mismo producto, ya que solo contaban con los que se producían en su localidad. Y ahora tenemos mucha variedad de estos mismos artículos y esto nos permite elegir el de mayor calidad o el que sea de nuestra preferencia. También se ha visto marcado en nuestras costumbres, pues antes se festejaban solamente celebraciones mexicanas y en la actualidad hemos adoptado nuevas costumbres y festejos extranjeros, los cuales han llegado a sustituir en algunas ocasiones a los de nuestra cultura. ¡Gracias!